Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todas y a todas las que nos acompañan el día de hoy. Están en su webinar ASEM, Innovación como herramienta para la competitividad. Mi nombre es Tania Pimentel y soy directora de comunicación y contenido en la ASEM, que es la Asociación de Emprendedores de México. Para los que no la conozcan todavía, en un momento más les vamos a pasar un video que hablará un poco de nuestro trabajo. Y, bueno, me gustaría darles la bienvenida y darles las gracias por acompañarnos a este nuevo tipo de formato en versión webinar que tendremos hasta nuevo aviso. Como saben, nuestro compromiso y nuestra misión siempre ha sido y seguirá siendo entregarles contenido de valor. Entonces, lo seguiremos haciendo en este formato y esperamos muy pronto poder vernos de nuevo. A lo largo de este webinar les iré contando de los próximos eventos que tenemos ya programados para que se puedan unir y seguirse capacitando y llevar sus emprendimientos al siguiente nivel y seguirlos mejorando. Me gustaría hacer un par de recomendaciones para mejorar la calidad de su transmisión. De ser posible, si se pueden conectar a través de un cable Ethernet, lo recomendamos muchísimo. Si no, con que revisen que su internet tenga una buena conexión es suficiente. Les podemos cerrar las demás aplicaciones que estén usando y las demás pestañas de su navegador. Si nos escuchan pero no pueden vernos, les pedimos que, por favor, den clic en su pantalla. Va a aparecer una imagen un poco borrosa y encima un botón de play. Entonces, que puedan hacer este, permítanme. Listo. Que puedan darle clic ahí en ese botón y nos empezarán a ver. Al terminar este webinar les enviaremos por link, por correo, el link para ver la repetición junto con el contacto de nuestro ponente. Entonces, les recomendamos poner atención y podrán ver esta repetición al finalizar. Y, bueno, me gustaría agradecer mucho a la Universidad Autónoma de Guadalajara por darnos este contenido, por impartir este contenido y por esta alianza para facilitar esta sesión con ustedes. En un momento más le daremos la bienvenida a nuestro ponente para comenzar con el contenido. Pero antes de eso, me gustaría dejarles un breve video sobre la SEM y el trabajo que realizamos en la asociación. Y en un momentito más regreso con ustedes para seguirles platicando de nuestra labor y comenzar con el contenido. Gracias. ¿Eres emprendedor? No estás solo. Somos la Asociación de Emprendedores de México. El movimiento que promueve y defiende el emprendimiento. Trabajamos para hacer de México el mejor lugar para emprender. Estamos convencidos de que al mejorar las condiciones en que se emprende nuestro país, podremos promover mayor desarrollo económico, atrayendo inversión y generando empleos mejor remunerados. ¿Cómo lo hacemos? Mediante políticas públicas promovemos cambios que faciliten emprender e incrementen el impacto de tu trabajo. Te brindamos asesoría legal y fiscal, siempre que lo requieras. Estamos listos para defenderte si tus derechos se vulneran. Creemos en proporcionarte herramientas clave. Facilitamos cursos y conferencias presenciales y en línea. Difundimos información relevante para el desarrollo de tu empresa y te vinculamos con otros actores para fortalecer tu capital social y hacer negocios. Además, accede a descuentos y precios preferenciales que obtenemos para ti en servicios que podrías requerir. Con esto también buscamos fortalecer el ecosistema emprendedor nacional a cada emprendedor, incubadora, aceleradora, fondo de inversión y otros promotores del emprendimiento. Somos parte de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, la red de emprendedores más grande de la región. Sé parte de este movimiento haciéndote socia o socio, sin costo, en la CEM.mx. Asociación de Emprendedores de México. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y, bueno, como pudieron ver en el video, la Asociación de Emprendedores de México es un movimiento pro emprendimiento que busca emparejar la cancha entre emprendedores y empresas. Trabajamos para hacer de México el mejor país para emprender. Y, bueno, esto lo hacemos a nivel de toda Latinoamérica. Tenemos asociaciones hermanas en Chile, en Argentina, etcétera. Nuestro principal foco está en el impulso de políticas públicas. Ya actualmente hemos logrado impulsar 2 leyes. La ley de creación de empresas en un día y con costo cero, que es la SAS. Y la ley de reemprendimiento, que facilita el cierre legal de una empresa invirtiendo menos dinero y tiempo en el trámite para que puedan destinar estos recursos a su siguiente emprendimiento. Actualmente estamos impulsando la ley de pago a 30 días que pueden apoyar haciéndose socios. Pueden ver en su pantalla un link para registrarse. Esto es totalmente gratuito y reciben muchísimos beneficios. Y nos da mucho gusto contarles que a la par que estamos impulsando esta ley de pago a 30 días, ya se comprometieron casi 100 empresas a través del portal pagoa30dias.mx. Se los vamos a poner en un ratito en el chat. Y esta plataforma lo que hace es reconocer a las grandes empresas que tienen políticas de pago justas con sus proveedores. Esto va a contribuir a que los emprendedores y las MIPIMES tengan liquidez tan necesaria también en estos tiempos. Si ustedes son proveedores de una empresa grande, la pueden invitar a sumarse en pagoa30dias.mx. Y mientras seguimos invitando a más empresas, también seguiremos impulsando la creación de la ley de pago a 30 días para mejorar los tiempos de pagos. Nuevamente, los invitamos a registrarse. Con su registro apoyan las causas de la SEM y tienen acceso a precios preferenciales, a documentos legales y tienen descuentos para servicios y eventos de aliados del ecosistema. Lo pueden ver en su pantalla nuevamente. Y los invitamos a hacer esto. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Nos pueden enviar las preguntas que tengan a través del chat. Los estamos leyendo. Nos dicen que nos visitan de Querétaro, de Estado de México, de Chalco, de Toluca. Muchas, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y, bueno, por este mismo medio estaremos recibiendo sus preguntas a nuestro ponente. A continuación me gustaría presentarlo. Él es Mauricio Durán Vidal. Es director de Centro de Formación y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es también cofundador de Neorum, que es una empresa dedicada a apoyar a las organizaciones a lograr crecimientos acelerados. Y da asesorías también en temas de innovación. Les voy a dejar un video antes de que nuestro ponente entre a escena. Entonces, regresamos en un momento después de ver este video. Muchas gracias. Libertad para aprender. Para enseñar. Valor para empezar. Para terminar. Para persistir. Para creer. Se necesita valor. Valor para trascender. Somos agentes de cambio en nuestra sociedad. Tenemos la convicción de trascender. Porque para ser, primero hay que ser. Ese es nuestro legado. Se necesita valor. Valor para trascender. Listo, te escuchamos, Mauricio. Muchas gracias, Tania. Pues, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y hablar de un tema apasionante, como es el tema de la innovación. Y lo que vamos a ver en este pequeño tiempo que tenemos es uno de los elementos que yo considero clave de cualquier innovación. El proceso que le llamamos proceso de exploración competitiva. Por eso estamos relacionada a la innovación y lo que viene siendo la competitividad. Entonces, voy a iniciar esta presentación tratando de definir de manera muy sencilla lo que es la innovación, lo que es la competitividad, cómo se relacionan estas dos. Y posteriormente veremos una herramienta muy útil y muy efectiva para poder innovar rápidamente. Y volvernos, al final de cuentas, más competitivos. Entonces, creo que si ustedes ahorita se meten a Google y le teclean Innovation, van a tener millones y millones de citas y de definiciones. Y, bueno, pues, todas ellas pueden ser útiles, pero voy a tratar de sintetizar y hacer algo muy, muy sencillo para que todos nos quede muy claro. Simplemente, nosotros vemos que la innovación es un proceso, lo tenemos que administrar como tal. Es decir, los procesos que tenemos en cualquier organización, variables de entrada, tienen variables de proceso, tienen variables de salida, tienes un dueño, tienes presupuesto, tienes objetivos. Es necesario manejarlo como un proceso, porque lo que queremos es innovar de manera sistemática. La empresa se transforme culturalmente y tenga innovaciones de manera continua. Por eso es importante manejarla como un proceso. Luego, si vemos también como innovación, que esa es la buena noticia, es que cualquiera puede innovar. Lo importante es saber, entender y desarrollar esas competencias que nos van a hacer innovar de manera sistemática. Y, bueno, pues, simplemente al generar una cultura de innovación, podemos lograr lo que buscamos, es decir, ser innovadores de manera sistemática. Aquí hay algo bien importante. La innovación tiene que ser liderada de arriba hacia abajo e implementada de abajo hacia arriba en una organización. ¿Qué quiere decir liderada de arriba hacia abajo? Pues, quiere decir que el dueño o director tiene que estar comprometido, tiene que estar metido en el proceso, ya que siempre vamos a tener ideas que pueden transformar a la organización. Y si el dueño, el líder, no las apoya, es difícil transformar. Y la implementación de abajo hacia arriba significa que toda la organización trabaja, toda la organización aporta para poder transformar a la organización de manera innovadora. Siempre va a existir el dilema entre el market pool y el technology push. ¿Qué significan estos dos procesos? Technology push significa yo tengo un producto, lo lanzo al mercado a ver si funciona. Tengo un negocio a ver si funciona. Una propuesta de valor a ver si funciona. Y tengo feedback del mercado. Regreso, hago ajustes, cambio, y vuelvo a intentar que el mercado me diga si es algo de valor o no. Entonces, opción A. Opción B es market pool, que es todo lo contrario. Irnos al mercado primero, investigar qué necesita el cliente, qué necesitará en un futuro, y de esa manera diseñar una propuesta de valor para que con esa propuesta de valor vayamos al mercado, la probemos y la fina. A lo largo de la historia de los negocios, estas dos fuerzas han estado encontradas. Antes de los noventas, era más technology push. ¿Por qué? Pues porque los mercados, las tecnologías, cambiaban mucho más lento de lo que es ahora. Se daba tiempo de ir y venir, y el mercado y las necesidades cambiaban poco. A partir de los noventas, después del año 2000, que la transformación del mercado ha sido de manera acelerada, de manera exponencial. A veces no te da tiempo de estar a un mercado, probarlo y regresar. Cuando vuelves a sacar un producto o el mismo mejorado, ya cambió el mercado, ya cambiaron la obsesión. Así de rápido se está moviendo en el mercado. Por lo tanto, ¿qué es lo recomendable? Ahora, empezar market pull, probar, regresar y posteriormente hacerlo tecnología. Esto es un ciclo que se repite, pero aquí el dilema es ¿por cuál empiezo? La recomendación es empezar por el mercado, empezar por detectar, buscar, entender qué le duele al cliente, qué necesita el cliente. No nada más hoy, sino en un futuro. Y bueno, una definición muy sencilla de innovación, una creación continua, por eso está sobre el lado continuo, porque esto tiene que hacerse de manera sistemática, tanto de productos, de procesos, de servicios, soluciones integrales, que le agreguen valor primero al mercado, para que de esa manera, con ese valor, beneficie a la organización y este valor o este conocimiento del mercado se logra a través de profundizar en el conocimiento del mercado y profundizar en el conocimiento de las tecnologías. Si logramos estos dos elementos, podremos innovar de manera eficiente y eficaz. Ahora, ¿qué significa competitividad? También la competitividad, hay muchas definiciones. Yo utilizo una definición muy sencilla. Simplemente, ser competitivo es cuando eres mejor que tus competitivos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tengo que ser mejor en todo? ¿Tengo que ser superior en todos los elementos de un competidor? Pues aquí la respuesta es no. Simplemente se trata de ser mejor principalmente en lo que tu cliente valora. Si tú conoces muy bien lo que tu cliente valora y eres mejor que tus competidores, es muy probable que tu cliente te prefiera. Si eres muy, pero muy bueno en cosas que el cliente no valora ni siquiera las ve, pues va a ser un valor no percibido, por lo tanto no es valor. Y por lo tanto no estás innovando. Clave para la innovación tiene que ser percibida por el cliente porque el cliente tiene que estar dispuesto a pagar por él. Entonces, ¿cómo sabemos lo que el cliente valora? ¿De qué manera me puedo, qué herramienta, qué proceso puedo utilizar para entender esas necesidades del cliente? Y eso lo vamos a ver ahorita mediante lo que le llamo yo el proceso de exploración competitiva. Esa exploración competitiva la vamos a tener fácilmente entendida con los diagramas y los ejemplos que vamos a ver a contar. Entonces, ¿qué es eso de la exploración competitiva? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿En qué voy a explorar? ¿Todo? Esas preguntas ahorita las vamos a contar. Entonces, analizando el detalle de la exploración competitiva, vamos a ver un diagrama que el autor es Marcus and Myers y este diagrama empieza con la planeación o la definición estratégica de un negocio. Una empresa que tenga claramente cuáles son sus objetivos, que tenga tanto corto como mediano plazo, que tenga claramente cuáles son esas amenazas, cuáles son esas oportunidades y derivado de esas amenazas y oportunidades existan planes en implementación, es un punto modular, es la brújula que hace que los esfuerzos tanto económicos como de los humanos estén enfocados a un fin y eso se obtiene a través de una definición de planificación. A partir de esta definición de la tradición estratégica, de aquí vamos a derivar lo que le llamo yo dos vectores. El rector de la exploración del mercado, es decir, el conocimiento de lo deseable, el conocimiento de qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita el cliente, es este rector que tenemos. Y este rector que tenemos aquí abajo es el de la exploración tecnológica, es decir, cómo voy a poder satisfacer la necesidad que el cliente me está diciendo que necesita. Con este, con este drama que parece muy sencillo, y logramos obtener información que nos haga profundizar en esos dos vectores, pues vamos a conocer el qué y el cómo de manera muy eficiente. Entonces, este diagrama, si lo podemos ver, nos podemos trazar círculos concéntricos desde el origen y mientras más avanzamos hacia la derecha, significa que más profundizamos en el conocimiento del mercado, más profundizamos en el conocimiento de las tecnologías, para que podamos saber en qué nivel está. Entonces, de alguna manera, lo que podemos hacer es que definir cuál es nuestro nivel de conocimiento. Nuestro nivel de conocimiento lo podemos trazar en esta línea roja que tenemos aquí, donde podemos decir, aquí estoy yo, aquí está mi empresa, aquí está mi conocimiento, y aquí compito. y mientras yo siga compitiendo en este ambiente, voy a competir con mis competidores, que sabemos, tenemos el mismo nivel prácticamente de conocimiento del mercado de las tecnologías. Esto es lo que le llamaríamos un océano rojo, que ahí hay sangre. Ahí, por bajar un centavo, por entregar un día antes, te ganas el pedido. Eso es, nos lleva a empresas muy, de muy baja rentabilidad, nos lleva a empresas muy, muy vulnerables a mediano y a largo plazo, y eso es lo que no queremos en nuestra organización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es brincar esa barrera de conocimiento, explorar en el mercado, explorar en las tecnologías, generar una nueva frontera de conocimiento, y esta nueva frontera de conocimiento, en este punto que estoy señalando, es donde se reúne precisamente el qué con el cómo, y aquí es donde generas proyectos innovadores, y esos proyectos innovadores van a ser de mayor impacto y de mayor valor los proyectos que puedas generar en esta zona de aquí, simplemente porque conoces mejor el mercado, mejor clientes, mejor a las tecnologías. Entonces, mediante estos proyectos que generes aquí, pues, curiosamente, vas a empezar a crear esas ventajas competitivas a través de esos proyectos de innovación. Muy bien. Entonces, aquí podemos entender los ámbitos. Un ámbito que le llamamos el ámbito de la explotación, y un ámbito de la exploración. ¿Qué es el ámbito de la explotación? Como les expliqué anteriormente, aquí vives y aquí trabajas mediante, durante el tiempo, aquí vives y aquí trabajas, y aquí estás explotando tu conocimiento. Imagínense como un trapo que lo tienes húmedo, lo exprimes y lo exprimes, y al exprimirlo, pues, vas a tener agua, pero llega un momento que ese trapo lo vas a seguir exprimiendo hasta que con mucho esfuerzo salga muy poquita agua. Si sigues en ese ambiente, vas a terminar secando el trapo y vas a estar haciendo una empresa que compite como un producto cualquiera o muy sin diferencias. ¿Qué es lo que hacemos al explorar? Y valdría a mojar este trapo, volverlo a rellenar, volver a entender y conocer cosas nuevas, y entonces lo vuelves a exprimir, es decir, lo explotas. Y aquí podemos generar un círculo virtuoso de explotación, exploración, explotación, explotación. Continuamente vas a estar aprendiendo, conociendo y generando esos proyectos siempre y cuando sigas explorando. Por eso le llamamos la exploración competitiva. Mediante esta exploración generas nuevo conocimiento que te va a ayudar posteriormente a explotarlo en el mercado, a generar crecimiento en ventas, generar crecimiento en rentabilidad, mientras que sigues generando nuevo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta exploración? ¿Cuál es el detalle? Aquí vamos a escuchar la voz del cliente y vamos a identificar sus necesidades tanto actuales como futuros. Y vamos a hacer un benchmarking competitivo, que es la identificación del desempeño nuestro versus competidores, y aquí está de manera resaltado, de acuerdo a la percepción del cliente, o de acuerdo a nuestra percepción, qué es lo que el cliente está percibiendo. Y de ahí se arranca lo que es la exploración tecnológica, es decir, cómo vamos a hacer un comparativo contra los competidores y otras empresas líderes en las tecnologías que hoy tenemos, en las tecnologías que hoy utilizamos para fabricar, producir nuestros productos, nuestros servicios. De esa manera, vamos a identificar gaps, vamos a identificar brechas, mediante proyectos vamos a cerrar o inclusive mejorar a la oferta actual de nuestros competidores. Entonces, tenemos, en resumen, esta parte es, tenemos estrategia y de ahí se parten, o se inician dos procesos, el proceso de exploración de mercado y el proceso de exploración tecnológica. Esto es lo que le llamamos la exploración competitiva. Veamos entonces ahorita el detalle de cómo hacemos una exploración del mercado. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es quiénes son nuestros clientes actuales y futuros, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les motiva a comprar. Esto puede parecer muy obvio, yo cuando le pregunto a mis clientes cuánto tiempo le dedican a sus clientes y dicen, pues sí, una, dos, tres horas a la semana y para qué son esas reuniones con tus clientes, pues para ver el tema de precios, para ver el tema de descuentos, para ver el tema de pagos, son muy operativas esas reuniones, esas reuniones a las que yo me refiero, esta búsqueda es para realmente ir al fondo y tratar de conocer de manera profunda qué es realmente lo que está tratando de hacer el cliente. Entonces, tenemos aquí para este proceso son cinco pasos los que vamos a hacer. Primero, explorar las necesidades de nuestros clientes. Nuestros clientes totales, definamos esas necesidades. Segundo paso, vamos a segmentar el mercado en función de las necesidades detectadas. No vamos a segmentar nuestro mercado geográficamente, industria, demográficamente, no es la manera que debemos de segmentar, debemos de segmentar de acuerdo a necesidades. Un ejemplo, industria de nutrición, Toyota y General Motors. Ambos están en la industria automotiva. Ambos tienen plantas en la misma zona. Ambos tienen demográficamente hablando partidos en cuanto a los clientes. Pero los dos clientes son totalmente distintos. Quieren cosas distintas, piden cosas distintas, por lo tanto, hay que darle una propuesta de valor distinta. A eso me refiero a segmentar en función de las necesidades. Ya que tienes tus segmentos identificados, es importante priorizarlos, seleccionarlos de acuerdo a algún criterio que tú definas. Aquí tenemos una lista de posibles criterios. Por ejemplo, ¿cuál es el más rentable? Por ejemplo, ¿cuál es el que ha tenido o va a tener mayor crecimiento? Por ejemplo, si están muy complejos o es más fácil entrarle, qué nivel de inversión, qué tiempo de implementación, etcétera. Cada empresa puede definir sus criterios para priorizar los segmentos. Una vez definidas esos criterios y habiendo priorizado los segmentos, vamos a enfocar ahora sí nuestras baterías a generar un mapa competitivo para los segmentos meta seleccionados y de esa manera tener una idea muy general de nuestra posición competitiva. Y con esa información vamos a determinar una oferta de valor para cada segmento y esa oferta de valor es lo que nos hace diferenciados. Vamos a conocer a mayor profundidad el cliente. Ejemplos de segmentaciones de mercado. Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de segmentación donde una empresa tiene un solo producto para un solo segmento. ¿Correcto? Tienes bien identificado a cuál segmento y tienes bien identificado qué producto, qué proceso, qué servicio el cliente está dispuesto a pagar por él. Esto es una estrategia de concentración de nicho. O puede ser que tengas diferentes segmentos pero el mismo producto. Es decir, que el producto que fabricas le puedes hacer a diferentes segmentos. O puede ser que tengas nada más concentración en un solo segmento con distintos productos. Es decir, a ese segmento le vas a dar una propuesta de valor con productos distintos pero es el mismo segmento. Especialización se le llama de nicho. O podemos tener una especialización selectiva. Es decir, tenemos un producto casi para cada segmento, cada uno de ellos con su propuesta de valor distinta, cada uno de ellos con su rentabilidad, con su retorno, con su... Lo que no debemos de hacer es esto. Es decir, dirigir todos los productos a todos los mercados, a todas las masas. No hay diferenciación, no hay una propuesta de valor percibida clara por el cliente, por lo tanto nuestra estrategia es gris, no existe y es muy difícil crecer en rentabilidad con una estrategia de este tipo. Aquí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, aquí vemos tres grupos de productos, las galletas, los cereales, el pescado y vemos como aquí tenemos tres segmentos distintos, un segmento infantil juvenil, un segmento de adultos y un segmento de adultos mayores y estamos hablando de las mismas galletas pero fíjense cómo cambia desde el empaque y cambia desde lo que cada uno de los clientes de ese segmento valora, para los niños algo divertido, para los adultos cuidar la línea y para los adultos mayores realmente cuidar la salud. Igual lo vemos con los cereales, los niños buscan tener energía, los adultos buscan estar o aprender de forma sabrosa en este producto y los adultos mayores pues tener tránsito intestinal, es decir, un tema relacionado con la salud. O podemos ver el pescado como de alguna manera los niños pueden comer algo con lo que puedan jugar, algo de manera atractiva, por ejemplo, aquí los adultos pues tengo poco tiempo, algo fácil que ya nada más destape, coma rápido en oficina en media hora, eso es lo que este segmento valora o puedes también tener estos productos para este segmento que por ejemplo aquí lo que usan. Entonces, si fijan ustedes tenemos tres líneas de productos en tres segmentos distintos y aunque sean galletas tienen particularidades y la propuesta de valor desde el empaque, desde el producto, desde el objetivo es distinto para cada uno de ellos. Eso es a lo que me refiero en que segmentemos en función de necesidad. Entonces, ya que tenemos esa segmentación, pues podemos utilizar algunas herramientas muy valiosas, por ejemplo, esta es la de Osterwalder, donde ya que tengamos esas necesidades, vamos a identificar, aquí están las necesidades y aquí están los dolores y aquí está lo que el cliente quiere hacer con su producto. Por ejemplo, aquí decíamos el adulto mayor, ¿qué es lo que quiere? Quiere tomar o comer un producto que le facilite el tránsito intestinal. ¿Muy bien? Ya detectado esto, nos vamos para acá y buscamos cuáles son aquellas soluciones que puedan hacer que el producto haga que el cliente lo valore y que satisfaga su necesidad. O podemos buscar también elementos que le quiten ese dolor al cliente y era nuestro producto. De tal manera que nos derivemos en una serie de productos o servicios bien enfocados a esos diferenciadores, a esas necesidades detectadas. Entonces, vamos a utilizar lo que le llamo yo el mapa competitivo. Este mapa competitivo se tiene que hacer por segmento. Cada segmento debe tener su mapa. Entonces, aquí tienes que especificar qué segmento y a qué cliente es el que estás analizando. Después vamos a tener aquí lo que le llamamos atributos de valor para el cliente. Esos atributos de valor pueden ser 1, 10, en fin, lo que necesitamos es tener concentración en los más importantes. Dice atributo de valor para el cliente. ¿Qué es lo que el cliente valora? No lo que tú como organización valoras. ¿Qué es lo que el cliente valora? Y vas a ordenar esos atributos de mayor a menor importancia para el cliente. Es decir, el atributo 1 es el que este cliente en este segmento más valora. Y así sucesivamente vas a acomodar tus atributos de mayor a menor valor. Y después vas a tener en esta zona el desempeño tuyo, tu producto, versus competidores. Y vamos a hacer un mapa como este. Empezamos haciendo nuestro mapa en el atributo 1. Resulta ser que somos excelentes, en el atributo 2 no tanto. Y así vamos a construir esta gráfica donde nos dice cómo estamos nosotros este segmento con estos atributos. Interesante es que nos vamos a comparar con nuestros competidores. Aquí tendríamos un competidor A, que es la curva verde. Debemos que, pues, al menos en el atributo que más valora el cliente, somos mejores que ellos. Pero en el segundo atributo ellos son mejores que nosotros. Y así sucesivamente podemos, de un plumazo, ubicarnos donde estamos en nuestro mapa competitivo. Podemos agregar un competidor C o podemos agregar varios competidores. Es recomendable aquí poner competidores no nada más nacionales, sino que poner también competidores internacionales porque podemos, de esa manera, si los internacionales andan por aquí, pues tenemos claramente a dónde llega. Esto es lo que es el mapa competitivo. Ahora, vamos a ver, bueno, lo que buscamos a final de cuentas es cerrar estos gatos. Si yo estoy aquí, voy a generar proyectos, voy a generar ideas, voy a generar elementos que me ayuden a mover mi posición competitiva al menos ser igual y posteriormente pues ser mejor que nosotros. Les voy a poner un ejemplo de un mapa competitivo de una empresa que fabrica transformadores de distribución. son aquellos transformadores que se necesita para bajar de 13,200 volts de las líneas que tiene SFE pues a bajar a 120 volts en el caso de una casa o a bajar a 220 volts, en fin. Esos transformadores por su característica de diseño de producto están clasificados por su potencia pueden hacer esa transformación y nuevamente se miden KVAs que son kilovolts o menos. Los que son para fraccionadores es decir para casas son transformadores que tienen 45 KVAs o menos. Ya para uso industrial son transformadores que tienen más de 100 120 KVA. Entonces ya que tenemos bien claro el segmento es decir son transformadores de distribución para fraccionadores es decir para uso doméstico para una zona residencial una zona residencial aquí viene esto es un caso real los fraccionadores le dicen al fabricante de transformadores mira lo que más necesito yo de ti es que tú tengas entrega inmediata y que tengas disponibilidad inmediata en tus almacenes anteriormente valoro muchísimo el nivel de ruido ¿por qué? porque los que donde vivimos en nuestras colonias donde vivimos si tenemos un transformador cerquita pues ese ruido puede ser muy muy molesto entonces tratan de tenerlo lo menos ruidosos posible también les importa mucho la estética y esa estética es pues hacerlos bonitos pintarlos bonitos en fin algo que sea agradable que podamos ver en nuestra colona ustedes ven para un transformador industrial no les importa el ruido no les importa la estética pero en este segmento sí entonces ya que vemos ese mapa en este caso la empresa se ubicó en este mapa hicieron su mapa y dijeron nosotros no somos buenos en lo que más valora el cliente somos mejores en el nivel de ruido y pues también somos más buenos regulares en el este aquí lo que hicieron es compararse con un fabricante europeo ese fabricante europeo les ganó en los primeros dos elementos que el cliente más valora en el último ellos fueron mejores así sucesivamente podemos poner el competidor A y podemos poner el competidor B con esta gráfica pues rápidamente decimos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en esto lo que es lo que tenemos que hacer somos el mejor de los competidores es mantener ese liderazgo y tratar de avanzar pero es más urgente movernos aquí porque porque este atributo de valor es el que más valora el cliente vamos primero en este atributo después en este atributo y la idea es al final de cuentas buscar ser el líder con esto pues el cliente nos empieza a a seleccionar a preferir porque le estamos dando lo que más quiere lo que más valora mejor este es un ejemplo de mapa competitivo y este mapa competitivo nos ayuda mucho como me bien lo indica a ver cuál es nuestra posición competitiva al mover nuestra posición competitiva nos hacemos más este viendo la redundancia de lo que acabo de decir y aquí está el ejemplo este este lo este transformador lo fabrica Eton fíjense ustedes lo que dice NEMA que es la norma mexicana del nivel de ruido en los transformadores para 35 KBAs ¿verdad? de 10 a 50 KBAs el nivel de ruido que te establece la norma es de 45 decibeles el transformador de Eton opera a 3 decibeles mucho mucho mejor que el resto de los competidores entonces por eso estos transformadores son preferidos y si esto lo valora tanto el cliente inclusive los fraccionadores están dispuestos a pagar un poco más el transformador dado que es un atributo de valor altamente valorado por el cliente este ejemplo es un ejemplo real y Eton sigue siendo el líder hasta ahorita en el mercado en el nivel de ruido de esos transformadores para 45 KBAs ahora ya vimos esta parte de la exploración del mercado y vimos lo que es el mapa competitivo pasemos ahora a ver la exploración tecnológica que es el conocimiento de lo posible que es lo que podemos hacer los cómos bueno y aquí hablamos de una vigilancia hablamos de una vigilancia continua o una vigilancia continua haciendo benchmarking donde al final de cuentas tenemos que estar de manera continua estar midiendo y comparando estar midiendo y comparando tanto nuestros productos como nuestros procesos los servicios y siempre estar poniendo referencia de competidores a nivel mundial líderes a nivel mundial eso nos va a hacer mejorar todavía más efectividad entonces este proceso que le llamamos monitoreo tecnológico nos ayuda a construir ahora lo que vamos a ver como un mapa tecnológico este mapa tecnológico nos permite identificar nuevas tecnologías afines a la empresa en decirme tecnologías no me refiero a tecnologías exclusivas de su industria sino podemos traer tecnologías de otras industrias para poderlas aplicar en nuestro negocio vamos a ver cuáles son esas tendencias tecnológicas hacia dónde va las tendencias tecnológicas para podernos adelantar podemos buscar y entender y conseguir socios estratégicos podemos tener contactos y networking con especialistas en esos temas y podemos realmente llegar a tener un conocimiento del estado de la no es eso una organización y logramos confundizar en las necesidades del mercado lo más probable es que tengamos proyectos innovadores que el cliente valore y por lo tanto nos prefiere esto es un mapa tecnológico difiere un poco al mapa competitivo y aquí lo que vamos a tener son tres tres elementos elementos muy importantes primero se le llama plataforma tecnológica al gran tema definido por la planeación voy a poner un ejemplo de la industria automotriz la que yo labore más de 20 años y esta empresa diseña y fabrica chasises tanto para autos como para camionetas como para camiones entonces un gran tema estratégico para esta empresa era el tema de soldadura porque la soldadura es pues como se unen todos los elementos de un chasis pero ese proceso de soldadura el gran tema es procesos de manufactura un subtema puede ser dentro de los procesos de manufactura que hace esta empresa que es desde estampado desde pintura desde unión o soldadura en fin hay muchos procesos un subtema estratégico es precisamente la segunda y luego se define una métrica como lo vamos a medir toda esta información nos la llevamos a este mapa en este mapa fíjense que es lo que vemos vemos cuáles son los elementos de valor o cuál es el valor medido que nos dice esta métrica y aquí si se fijan tenemos cuatro niveles ¿cuál es el nivel profesional? el nivel profesional es cuando tú practicas tu valor tu medición lo haces de acuerdo a lo que dice ya la literatura pública lo que dice la asociación fulanita estás a nivel profesional si estás acá del lado izquierdo pues ya estás a nivel subprocesional es decir que ni siquiera tu performance está de acuerdo a lo que marcan los estándares un nivel alto profesional es el que como bien lo dice la descripción estás mejor marcan los estándares el líder es el que lo hace mejor a todos y el límite de la esencia es lo que se hace todavía a nivel laboratorio que todavía no está disponible en el mercado pero ya está probándose en los laboratorios aquí vas a poner los valores de esta métrica y aquí vas a poner a los competidores y te vas a poner y vas a generar un mapa este mapa que les voy a presentar también es un mapa real que me tocó desarrollar hace algunos años tengo permiso de dos empresas que les acabo de mostrar de presentar estos datos donde la plataforma tecnológica es procesos de manuten cuál es el frente tecnológico la soldadura y cuál es la dimensión tecnológica velocidad de soldadura medida en pulgadas por minuto es obvio que mientras más rápido sueldes necesitas menos robots menos operarios menos estaciones de trabajo menos máquinas de soldar las naves pueden ser más pequeñas por lo tanto tu inversión y tu costo en total baja significativamente y vamos a ver entonces cuando se hizo este primer mapa nosotros la empresa estábamos soldando a 80 pulgadas por minuto cuando el estándar es el nivel profesional y el estándar lo marca la American Welding Society donde decía que debíamos de estar soldando a 60 pulgadas por minuto en ese momento decíamos oye pues estamos a todo dar estamos soldando mucho más rápido que lo que lo marca el estándar en el momento de hacer esta exploración nos dimos cuenta que tenemos un competidor y ha estado soldando a 130 pulgadas por minuto y no solo eso venimos a la tarea de visitar a los laboratorios donde se desarrollan los procesos de soldadura ya a nivel laboratorio se estaba soldando a 200 pulgadas por minuto entonces en el momento que ves esto dices pues no somos tan buenos necesitamos generar proyectos para mover nuestra velocidad hacia acá y aquí bien interesante también descubrimos que por cada 50 pulgadas por minuto que soldamos más rápido le bajamos 10% al costo total de fabricación del producto es casi la utilidad entonces podríamos nosotros ofrecer o competir con precios más bajos sin perder rentabilidad y eso nos permitió ser muy competitivos por muchos años esto es lo que es el mapa tecnológico y así es cómo podemos lograr generar esos proyectos entonces el ejemplo que cómo lo hicimos cómo lo hicimos para soldar más rápido bueno pues aquí hicimos algo bien interesante la soldadura que se aplica en un chasis es la soldadura MIG y esa soldadura MIG es un electrodo que se consume y ese electrodo va depositando el material en estado líquido en la zona de la unión y vas avanzando a una cierta velocidad bueno lo que dijimos en aquel entonces oye qué pasa si le damos en lugar de un alambre soldamos con dos alambres podemos soldar más rápido la lógica nos decía que sí soldaremos al doble la lógica nos decía que sí después de hacer experimentación logramos soldar más rápido no al doble pero sí un 50% más rápido esto fue producto de una patente y pues eso nos dio alguna ventaja competitiva por algunos años soldamos 50% más rápido sin perder los criterios ni los elementos de calidad que es la profundidad que es la fusión en fin todos los elementos que una estructura automotriz requiere esto es un buen ejemplo de cómo logramos desarrollar tecnología propia que nos dio ventajas con eso entonces en resumen lo que estamos diciendo es que hay una exploración de mercado donde definimos segmentos subsegmentos y atributos de valor hacemos una exploración tecnológica donde definimos nuestras plataformas nuestros frentes y empezamos a construir los mapas que es el mapa tecnológico y de esa manera con estos dos mapas el mapa competitivo y el mapa tecnológico es cómo podemos ubicar nuestra posición competitiva y a la vez generar esos proyectos que nos pueden ganar más clientes ahora el resultado final de cualquier proceso de innovación debe ser un portafolio de proyectos todo este proceso de exploración todo este proceso de conocimiento profundidad del mercado del cliente no termina no se aterriza en proyectos pues no estás innovando estás haciendo buena exploración pero no estás ejecutando el resultado o el valor de esa exploración pues lo que hacemos es producto de esa exploración competitiva se generan N proyectos esos proyectos los ponemos en un mapa como lo estamos viendo aquí donde en este mapa podemos ver en el eje de las X cuál es la inversión necesaria en este eje de las Y cuál es la complejidad cuál es el riesgo de arrancar ese proyecto y al ponerlos en este mapa pues fácilmente podemos empezar a decidir por cuál irnos el tamaño de la esfera nos indica el tamaño de la oportunidad el mercado al que podemos acceder las ventas que podemos tener adicionales mientras más grande la esfera mayor ese punto potencial vemos también algunas esferas que tienen una línea roja alrededor esto significa que son proyectos que están alineados a la estrategia del negocio los que no tienen esa línea roja no están alineados a la estrategia del negocio no quiere decir que no los vayamos a hacer pero sí tenemos que eliminar y priorizar porque tanto los recursos económicos como los recursos humanos son limitados un consejo de administración al ver un mapa de estos puede definir si aquí por ejemplo la inversión total son siete millones de pesos para ejecutar estos proyectos el consejo puede decir no tengo siete tengo tres cuál elegimos entonces por ejemplo esta zona este cuadrante de esta gráfica nos dice los que menos inversión tienen y más impacto tienen por lo tanto este proyecto con alto potencial con baja inversión y con baja complejidad es algo que podríamos hacer primero y así sucesivamente podemos aplicar esos criterios hasta poder seleccionar definir y priorizar qué proyectos implementar y cuándo porque también si ustedes ven están clasificados con corto mediano y largo plazo de acuerdo al color estos verdes son de corto plazo estos azules son de mediano plazo y estos morados son de largo plazo entonces pues ahí la foto completa del producto de esa exploración qué es lo que sigue de esto seleccionar proyectos y ejecutarlos darle seguimiento hasta que ese valor percibido por el cliente se note en un incremento de ventas se note en un incremento de la rentabilidad al final de cuentas eso es ser más competitivo esa es la la relación que existe entre la innovación y la competitividad y esto es una de las herramientas pues que considero yo más valiosas de cualquier proceso de innovación esa es mi presentación si tienen algunas preguntas estoy totalmente disponible para contestar muchísimas gracias Mauricio por este contenido que nos acabas de dar muy muy útil tenemos varios comentarios que nos agradecen la claridad con la que has expuesto el tema muchas gracias gracias también a los que nos mandaron sus preguntas los veo un poco tímidos con las preguntas si nos quieren mandar más preguntas las estamos recibiendo y las estamos leyendo a través del chat aprovechen la experiencia de nuestro ponente si algo no les quedó claro si nos quieren pedir algún consejo en lo que empezamos a contestar las preguntas que tenemos hasta el momento les vamos a proyectar en su pantalla un par de encuestas para saber cómo fue su experiencia durante este webinar si lo recomendarían si les fue útil etcétera entonces les pedimos de su apoyo para irlas contestando mientras vayan apareciendo en su pantalla y bueno pues con eso me gustaría entrar a la primera pregunta que tenemos Mauricio nos pregunta Roberto cómo se podría orientar la innovación estratégica a las herramientas digitales muy bien muchas gracias por la pregunta Roberto mira las herramientas digitales si todos nos ponemos a analizar lo que está sucediendo ahorita en México y en el mundo son herramientas que nos ayudan a satisfacer alguna necesidad simplemente pongámonos a pensar en una universidad que estuviera ocurrido hace 15 años yo les aseguro que hace 15 años una universidad privada hubiera quebrado no hubiera habido manera de que la universidad operara a distancia hace 15 años entonces esa innovación estratégica precisamente nos lleva al mismo principio es decir qué necesidad tiene el cliente cómo puedo hacer para satisfacerle esa necesidad y esos cómos es lo que al final de cuentas nos va a llevar a poder que el cliente nos prefiera entonces estas herramientas digitales ahorita estamos utilizando una muy valiosa donde ustedes pudieron escuchar plática o muchas pláticas de diferentes temas antes no hubieran podido haber hecho esto entonces o tantas veces entonces el innovar precisamente si ustedes ven los segmentos que están ahorita en el mercado los más golpeados cuáles son turismo aviación restaurantes cuáles son los segmentos menos golpeados estos todo lo que está relacionado con las tics son los elementos que están los segmentos que están creciendo y también todo lo relacionado con la salud la limpieza la desinfección entonces no es casualidad esos segmentos están creciendo porque están donde se necesita porque el cliente lo necesita y las otras industrias dadas restricciones pues no ayudan en necesidad de vida o muerte puedes comer en tu casa puedes aguantarte un año sin viajar a la playa no es algo de prioridad entonces de eso es lo que trata nuevamente cualquier innovación tiene que partir de ese conocimiento profundidad del cliente actuales y futuras de esa manera puedes desarrollar muchas gracias Mauricio me gustó esa parte que dices que hace 15 años no se hubiera podido hacer entonces pues algo positivo creo sería pensar que tenemos ahorita a la mano estas herramientas para enfrentar esta situación y pues qué mejor que aprovecharlas Gabriel nos pregunta si consideras que esta herramienta puede utilizarse también para el tercer sector no lucrativo y que en todo este proceso de exploración competitiva dónde se insertaría la evaluación y finalmente cómo se relaciona el proceso de la exploración competitiva con el concepto de la innovación social excelente pregunta este existe un tabú o si yo lo he detectado que cualquier tipo de innovación tiene que ser monetizada claro que hay segmentos para todo pero al final de cuentas y disculpa que sea repetitivo un producto que no sea el objetivo monetizarlo si se usa si tienes clientes aunque sepa aunque no vayan a cobrar no vayas a cobrarles si hay tráfico si hay visitas si tienes usuarios significa que de alguna manera estás si tienes una necesidad entonces el objetivo de una innovación social es como su nombre lo dice generar un beneficio en la sociedad y no necesariamente puede percibir fines de lucro y eso ya lo deciden los mismos emprendedores y yo creo que todas las herramientas de innovación que acabamos de ver aplican perfectamente y de manera idéntica si tu innovación o tu emprendimiento busca monetizarse o no busque monetizarse no hay diferencia ahí lo importante es que haya usuario lo importante es que haya valor lo importante es que la gente que lo busque perciba ese valor y ese valor cuéstele o no lo va a seguir usando en el momento que tú saques una innovación y que nadie te visite y que nadie pase o no tengas tráfico pues puede estar muy bonita tu idea pero sin el fin de ese lucro si no hay tráfico si no es usada significa que no estás satisfaciendo o resolviéndole algún problema al cliente entonces en resumen las innovaciones en el ámbito social aplican las mismas herramientas exactamente las mismas porque vas a tener también competidores aunque no buscan aunque no estén buscando monetizarse vas a tener herramientas páginas o vas a tener productos que son muy similares pero también vas a buscar diferenciarlo aunque no busques monetizarse muy bien muchas gracias Mauricio y continuando con esto que nos mencionas Mariana justo nos pregunta si tienes alguna recomendación para conocer qué atributos le da más valor al cliente simplemente si entendí la pregunta es cómo hacerle para saber cuál tiene más importancia de los atributos seleccionados esa es la pregunta correcta muy bien muy buena pregunta y está muy sencilla la respuesta es muy sencilla simplemente tienes que irte a vivir con el cliente tienes que cuando yo hablo de entender las necesidades del cliente y de pasar tiempo con el cliente creo que lo dije durante la presentación muchos de mis clientes me dicen pues es que si estoy yo tres por ejemplo alguien que hace mantenimiento mantenimiento industrial en una planta o sea la vive dentro de la planta del cliente cuando me ha tocado con ellos y que me dicen no pues es que yo le dedico 90% de mi tiempo al cliente porque yo vivo dentro de su planta y yo doy mantenimiento y etcétera etcétera le digo perfecto pero mi pregunta es diferente dime de esas ese 90% de tu tiempo cuánto tiempo te sientas con el cliente lo invitas a una reunión para hacer un lado todo lo operativo para hacer un lado todo lo de corto plazo y preguntarle simplemente sobre sus prioridades estratégicas preguntarle sobre sus dolores preguntarle sobre sus preocupaciones sobre sus necesidades y esas necesidades en el momento que el mismo cliente te las va diciendo en el mismo proceso le vas a ir preguntando cuál es la más importante para ellos de todos los dolores que tiene cuál es el que más le duele el mismo cliente te lo va a decir el mismo cliente te lo va a especificar y es rol nuestro investigarlo y preguntárselo aquí ojo se cometen muchos errores he visto errores en los mapas competitivos que los atributos los ordenan de mayor a menor valor para la empresa no para el cliente entonces ya me ha pasado donde he visto atributos un mapa competitivo de acuerdo a la percepción de la empresa y el mapa competitivo de acuerdo a la percepción del cliente curiosamente totalmente distintos entonces ¿qué quiere decir? que nuestra estrategia está equivocada estamos tratando de darle al cliente lo que nosotros creemos que es lo mejor y no estamos viendo qué es lo que el cliente realmente quiere o necesita en resumen de tu pregunta esa prioridad te la va a definir el cliente y tú tienes que investigarla viviendo con él preguntando con él ser empático con él dedicarle tiempo diferente al operativo dedicarle tiempo a conocerlo a profundidad eso se refiere con exploración de la empresa y justo también nos pregunta David en esto que nos mencionas de conocer al cliente en esta época de pandemia ¿cuál crees tú o cuál recomendarías que sería la mejor forma de hacer esta exploración de mercado y conocer al cliente? muy bien pues también te lo digo porque lo estamos haciendo y lo estamos viviendo en carne el proceso de innovación tradicionalmente lo habéis hecho muy presencial talleres de ideación talleres de profundización generación de ideas en fin todo eso siempre ha sido muy presencial sin embargo con esta pandemia pues ¿qué dices? detengo el proceso de mi cliente y les digo nos vemos hasta que se acabe la pandemia pues hemos tenido que innovar sobre el proceso de innovación y precisamente utilizando este tipo de herramientas hemos logrado y les voy a decir que no es exactamente lo mismo hacer una sesión de ideación una sesión de discusión presencial en línea estoy de acuerdo pero sí puedes llegar a tener muy cercano lo que buscas con ese proceso entonces la manera de ir a explorar y hacer esas reuniones es muy importante hacerlas y no detenernos y estas herramientas tipo esta plataforma o un tipo WebEx IP todas esas plataformas tienen ya funcionalidades que te permiten hacer subgrupos por ejemplo tienen funcionalidades que te sirven a manejar de manera síncrona y asíncrona a la vez y le están saliendo cada vez y cada vez más y más funcionalidades de estas plataformas entonces en resumen a tu pregunta a distancia ¿es posible tener estas herramientas y hacer esta exploración? claro que sí con el cliente las exploraciones en el en el vector de las tecnologías de los cómos pues ahí hay información vastísima simplemente si tú te metes la oficina de patentes de Estados Unidos y las patentes que ya están públicas no te acabas la investigación en un mes para ver todas las patentes que pueden ser usadas en beneficio de algún gap algo que tú detectaste que necesita tu cliente pero que no sabías cómo pues la exploración tecnológica se puede hacer bastante bien a distancia en internet y la exploración a mercado con estas plataformas sí es posible hacer muy bien muchísimas gracias Mauricio bueno ahora tenemos muchísimas preguntas entonces bueno me gustaría empezar o sea continuar con la de Fernanda nos pregunta ¿qué papel desempeña la propiedad intelectual o industrial en este proceso? excelente pregunta y es algo que de veras que de esta pata cogeamos muchas muchas organizaciones y las organizaciones realmente minimizan el valor de la propiedad intelectual tan es así que la propiedad intelectual también cuando yo hablo de propiedad intelectual todos piensan inmediatamente en patente y sí la patente es una parte de los procesos yo ahora le llamo estrategia de propiedad intelectual porque tienes que ser muy inteligente en cómo protege ese conocimiento yo estoy en contra de las patentes realmente por lo que les acabo de decir una vez que tú publicas una vez que patentas algo se hace pública esa patente puede vivir hasta 20 años mientras le des mantenimiento tienes que darle mantenimiento anual después de los 20 años ya la podemos usar pero cuál es la desventaja de esa patente que le puedes sacar la vuelta hay personas que se dedican exclusivamente a sacarle la vuelta a los problemas entonces dices entonces ¿qué hago? hay otra estrategia que yo les recomiendo mucho que se llama secreto industrial el secreto industrial es si ustedes tienen un producto un proceso nuevo ese secreto industrial no lo tienen que hacer público simplemente al dirigirse ustedes a la oficina de patentes con ciertos requisitos ese conocimiento se registra de manera secreta como dice el nombre se registra se folea y en el momento que tú al hacer tu exploración tecnológica es alguien que esté utilizando todo eso puedes inclusive demandarlo o puedes hacer que esa persona te haga regalías porque ese secreto no existe en respuesta a tu pregunta es importantísimo por ejemplo nosotros como universidad el producto que se genera de investigaciones de tesis de doctorado de maestría pues tiene que estar protegido y tienen que estar protegidos porque son productos que nacen a raíz de una generación de conocimiento en resumen yo considero la propiedad intelectual como algo fundamental y si tú eres emprendedora o emprendedor y tienes un producto que la combinación de las variables son nuevas es importantísimo proteger yo sí les les recomiendo que pueden buscar hay gente que se dedique a eso son abogados dedicados específicamente a la propiedad intelectual y les pueden generar opciones para poder protegerse con los otros sí muy buen consejo muchísimas gracias Mauricio y nos preguntan también cómo se puede medir el impacto y la productividad alcanzada tras implementar estos procesos de innovación yo soy muy pragmático y simplemente la innovación si no se ve en un crecimiento de ventas no se ve en un crecimiento de la rentabilidad y al igual que un crecimiento en el mercado no estás innovando significa que el mercado no está valorando y podemos innovar pero si el mercado tu cliente no lo percibe y no lo valora no estás innovando entonces ahí la respuesta es muy pragmática tiene que haber impacto de tus innovaciones en tu nivel de ventas y tu nivel de rentabilidad de hecho hay algo una también una recomendación que les doy la innovación debe de seguir a la estrategia del negocio al revés es decir tu innovación tiene o tu proceso de innovación tiene que ser parte medular de tu estrategia como negocio ¿para qué? para que los productos los procesos que salgan de tu proceso de innovación tengan un impacto en la estrategia de negocio el momento que la innovación se separa de la estrategia de negocio empieza a perder valor los accionistas empiezan a preguntar y a cuestionar los proyectos que se están generando en el proceso de innovación porque no están alineados a las organizaciones entonces esta es nuevamente la máxima la innovación debe seguir a la estrategia del negocio o al revés y la respuesta pragmática se tiene que ver reflejado en tu incremento de ventas y en tu notabilidad Muy bien muchas gracias Mauricio y luego tenemos varias preguntas de casos más específicos Pamela nos dice que ella quiere comenzar un proyecto de venta de desayunos en su colonia pero ella quiere llegar a convertirse en una empresa sólida o incluso llegar a tener franquicias en el tema de innovación cómo puede escalar ahí tú qué consejo le podrías dar Ya hiciste un mapa competitivo una pregunta tú sabes tus competidores que vendan productos similares quiénes son cuánto venden qué productos ofrecen qué menús tienen a qué segmentos están dirigidos tú de acuerdo a lo que piensas ofrecer ya que tienes el mapa competitivo con qué producto diferenciado vas a salir vas a salir con un me too es decir lo mismo que los demás están ofreciendo en otras palabras si no has iniciado el negocio yo te aconsejo que hagas ese mapa competitivo lo antes posible vas a saber exactamente por dónde entrar vas a ubicar los huecos vas a ubicar quién es mejor en qué y eso a final de cuentas va a refinar mucho tu estrategia hoy maurice nos dice Edmundos nos pregunta si tienes algún consejo para una mi pyme pensando que muchas veces pues todos los emprendedores y emprendedoras son hombre orquesta como nos dice Edmundo hay alguna manera o alguna recomendación que tú tengas para aplicar esta metodología de forma sencilla o fast track bueno pues yo quisiera decirte que esto es facilísimo y que lo puedes hacer mañana esto es un proceso difícil cuando lo hemos hecho a veces ni los clientes quieren que los entrevistes o no quieren darte el tiempo para hablar de esto pero fast track es precisamente como con un bisturí definir una estrategia una estrategia difusa una estrategia de escopetar te va a llevar mucho tiempo y es poco efectivo yo hago el símil a un bisturí imagínate que vas a cortar un bisturí y vas a ubicar perfectamente en donde está la oportunidad y la manera de hacerlo es con ese mapa como y ese mapa teniendo disculpa que regrese a eso pero si no tienes claridad de en qué terreno estás parado tu estrategia puede ser muy difusa y puedes perder mucho tiempo y mucho dinero no puedes sacar un producto al mercado si no conoces bien a tu cliente bien al mercado bien creo yo que el fast track no sé para cada quien qué significa fast track puede ser una semana puede ser tres meses puede ser un año yo creo que dedicándole alrededor de dos a tres horas por semana de dos a tres horas por semana a explorar en un periodo de tres meses vas a profundizar tu conocimiento bastante en los dos pero hay que dedicarle tiempo y eso es lo que a veces no sé si ustedes analizan su día de las 40 45 50 horas que le dedicamos al trabajo qué porcentaje de ese tiempo le dedicamos a aprendizarnos qué porcentaje de ese tiempo hacemos un alto y decimos no voy a tomar llamadas no voy a contestar correos no voy a contestar whatsapp voy a ponerme a leer a investigar a entender voy a dedicarme a buscar esas tendencias dos o tres horas por semana después de tres meses no recuerdo el nombre de quien se me pregunta vas a poder tener resultados interesantes yo le llamo fast track a tres meses pero con esa condición dos o tres horas por semana dedicados a profundizar a conocer al cliente y al mercado no la interacción operativa no la interacción de bájame el precio entregame más rápido preste dame más plazo esas no son interacciones para innovar la interacción es muy operativa esas interacciones son para profundizar en el conocimiento de los necesidades entonces con dos o tres horas a la semana creo que en tres meses puedes tener muy bien muchas gracias mauricio y bueno nos preguntan de muchas otras industrias en específico me gustaría enumerártelas para saber si tienes alguna experiencia o recomendación en alguna de estas industrias nos preguntan por la industria creativa en temas de exportación en temas de servicios financieros o de servicios en general educativo o de fármacos de farmacéutica bueno creo que se hace a donde va la pregunta y si les quiero hacer mucho énfasis estos procesos de innovación funcionan independientemente del sector del segmento no hay distinción son procesos que podrán tener alguna particularidad pero en en esencia los procesos de innovación como uno de ellos que vimos ahorita aplican a cualquier segmento me ha tocado estar en farmacéutica me ha tocado estar en automotriz me ha tocado estar en manufaturas realmente simplemente para la empresa que yo labore muchos años tenía cuatro divisiones una era automotriz otra en el tema pues vamos a llamarle de fabricación de jugos en base a a a puertas naturales son producto natural total otra en el área de salud y otra división en el área de fundición muy metido en el tema agrícola innovación era el mismo no lo dirigía este proceso desde el cooperativo teníamos exactamente los mismos procesos las mismas herramientas los resultados son distintos proyectos de distinta naturaleza proyectos con distinto alcance pero al final de cuentas la pregunta va por ahí los estudios de innovación a cualquier segmento muy bien muchas gracias mauricio y bueno también nos preguntan cómo se podría manejar esta innovación en empresas que son intermediarios en la compra venta de productos ¿tú ves ahí una oportunidad para innovar? Totalmente es más repito cuando eres un intermediario cuando eres un comercializador pones a pensar en alguien que trae no sé si esta persona probablemente traiga productos de China y probablemente los vende y los distribuye en México es un supuesto y es una hipótesis entonces oye cómo voy a competir cómo voy a diferenciar y el producto que traigo pues es un producto de mis clientes son bajo el costo lo que buscan los clientes es darles rápido lo que buscan los clientes es que el producto cumpla con unas efectivas mínimas y también quieren plazo ¿verdad? y también quieren eso es la vida de cualquier comercializador y también existe el tabú que ahí no se puede innovar pues es totalmente falso ¿por qué? porque yo te aseguro que si tú estando en medio de la cadena de valor puedes voltar hacia atrás los consumidores puedes voltar hacia adelante cliente y puede ser que ahí puedes innovar al entender las necesidades de estos clientes yo a los comercializadores lo que les recomiendo es que esa exploración de mercado no nada más la hagan normalmente este comercializador es intermedio es decir le vende a un fabricante o algún otra compañía que esa misma compañía le vende al consumidor final yo lo que les recomiendo a estos comercializadores es que en el mercado no nada más la hagan con su cliente inmediato sino que se vayan hasta hacerles producción al consumidor final de esa manera puedes lograr sorprender a tu cliente con algún producto que ni siquiera lo había visto les voy a poner un ejemplo imagínense en esta empresa donde yo trabajé que hacemos chasis si ustedes ven un carro o una camioneta no compren el carro tiene chasis fulanito claro que no vas a comprar un carro por chasis entonces como empresa nosotros decíamos quienes son nuestros clientes pues llenar motos y el consumidor al final pues va a consumir o comprar un producto que ni siquiera sabe que adentro está un chasis y el ejemplo viene desde el punto de vista si ustedes conocen o han manejado o les gusta o las camionetas pick up normalmente en el mercado se reconocen las camionetas llenar motos como las más suaves las camionetas Ford o las más duro pero al manejo más dura y las camionetas Chryler que están en medio de las dos ¿cómo le hacemos nosotros para decirle a llenar motos te voy a diseñar un chasis para que se siga suave para que no hay manera de medirlo ¿qué fue lo que hicimos? nos brincamos ahí en el motos agarramos un chasis lo llamamos instrumentar le pusimos muchos sensores lo metimos a carretera lo metimos a monte lo metimos a todo tipo de terreno sensamos vimos medimos deformaciones torsionales en bending en momento y logramos para los tres chasis empaquetar qué variables tecnológicas significaba un manejo suave qué variables tecnológicas necesitaba un manejo duro y qué variables Chryler quería de tal manera que cuando llegamos con general motos y le dijimos aquí está tu chasis de manejo suave y cómo hicimos eso boca abierta que dicen quiero seguir trabajando entonces regreso a a a pregunta un comercializador tiene la ventaja de tener relación con su cliente inmediato y con su proveedor pero debe de desmarcarse y debe de ir a buscar y explorar en su cliente esa sería mi recomendación Muy bien muchísimas gracias Mauricio y bueno tenemos una pregunta que nos hacen varias veces nos la hace Jacqueline nos la hace Irma nos la hace Juan Carlos qué recomendación tienes tú en la situación actual que nos encontramos en contingencia para los negocios que son mucho más tradicionales tanto para innovar durante que todavía nos encontramos en esta situación y ya se habla de la pospandemia de la nueva de la nueva normalidad cómo pueden también pues mantenerse y crecer Ok entendiendo la pregunta como negocios normales me imagino que son negocios que ya están en marcha negocios que ya están operando y que tienen una amenaza como la quieran ver amenaza o una gran oportunidad con la pandemia yo creo que aquí es importante para los negocios en marcha este proceso por ejemplo yo no sé ustedes vieron Bill Gates y muchos expertos hablaron de esta pandemia desde el año pasado había muchas 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 referencias serias y investigaciones y investigaciones serias que se podía pasar una pandemia a corto plazo las empresas que exploran las empresas que saben y entienden lo que va a suceder les aseguro que se adelantaron esta pandemia y ya están implementando estrategias que están dando posicionamiento en el mercado entonces nuevamente tu pregunta un negocio ya en marcha digamos que no veíamos venir esta pandemia ya la tenemos aquí ¿qué vamos a hacer? y nuevamente regreso al proceso de tenernos a pensar y a ver esta empresa o estas empresas que hicieron esta pregunta yo les preguntaría ¿cuántas horas a la semana le dedican el proceso de generación de ideas y de generación de oportunidades a raíz de la pandemia? esa es una opción la otra opción es ¿qué competencias tengo? ¿para qué soy bueno? ¿cuál es mi know-how diferenciador? y ese know-how diferenciador ¿cómo me lo puedo llevar a otra industria? donde esas competencias y ese conocimiento sean ventaja competitiva en esa noventura eso es lo que le llamo una diversificación relacionada te vas a otra industria pero tus competencias son tan buenas puedes tener un crecimiento rápido en esa noventura han oído de ustedes hablar de Blue Ocean yo no estoy hablando de encontrar un Blue Ocean encontrar un Blue Ocean es como encontrar una aguja en un pajar hay gente que lo ha encontrado pero estamos hablando de que si conoces bien ¿para qué desbueno? si conoces bien lo que está sucediendo en el mercado si conoces bien otros mercados que están creciendo por la pandemia llámese TICS llámese salud tus competencias que tienes tú ¿puedes aplicarlas en esos segmentos que tienen alto crecimiento en esos segmentos que tienen alto crecimiento? la respuesta es sí diseña proyectos para entrar en salud pero todo esto es derivado de un proceso de detenernos a pensar y reflexionar y producto o reflexión generar proyectos y estrategias a implementar al buenísimo eso sería muy bien muchísimas gracias Mauricio tenemos otras tres preguntas nos preguntan si para una segmentación de mercado en función del producto hay algún software que puedas recomendar o algo que puedan utilizar en redes sociales no de hecho no se necesita un software en realidad y ahorita dijiste algo que quisiera corregir tu anunciado dices para entender necesidades en función del producto y acuérdense que las segmentaciones son función de las necesidades y el resultado de encontrar esas necesidades puede ser un producto puede ser un servicio puede ser una solución con este comentario quiero romper un tabú porque casi todos los que yo me toco un producto de la innovación inmediatamente lo relacionan con un producto y no necesariamente en una organización puedes innovar en cualquier área de tu negocio cualquier área de tu negocio es susceptible de innovar no nada más entonces volviendo a tu pregunta no hay un juego específico en realidad lo más valioso es que puedas tener ese contacto y esa comunicación con mi cliente que documentes esas necesidades problemas colores actuales y futuro y ponerlos en el mapa que les acabo de presentar pues es bastante sencillo ponerlos en el mapa lo difícil es obtener la información claro muy bien muchísimas gracias Mauricio nos pregunta Porfirio ¿qué recursos pueden encontrar los emprendedores en el centro de formación y desarrollo de la Universidad Autónoma de Guadalajara? Ah bueno qué bueno que me están preguntando yo creo que creo que es importante decirlo este centro de formación y desarrollo es un centro de nueva creación la universidad ha estado iniciando una transformación a profundidad en los últimos dos años y este centro nació pensando en cómo posicionarlos y satisfacer las necesidades del mercado que sean diferentes a los estudiantes que tenemos en la universidad ¿qué quiero decir con esto? que este centro de formación y desarrollo busca utilizar el know-how los laboratorios las instalaciones de la universidad y ponerlas al servicio del mercado en general es decir de las industrias de las empresas y por eso le llamamos formación y desarrollo dentro de este centro de desarrollo tenemos varias áreas por ejemplo en mi área están todos los posgrados tanto en general mestrías y doctorados ¿por qué? pues porque ese conocimiento que se genera es valioso para las empresas con las que tenemos relación también nos tenemos un centro de certificación digamos el proceso de certificación ahora con los cambios del mercado las certificaciones han adquirido mucho valor entonces lo que estamos nosotros arrancando es un producto nuevo que llamamos reconversión ¿qué significa reconvertir todo en una reconversión? significa que si tú estudiaste por ejemplo teoría mecánica hace 5 años y tú vuelcas a ver lo que había en el mercado como la realidad aumentada como la inteligencia artificial 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 y tantas cosas que hace 5 o 10 años que te grabaste no existían ¿cómo le hago para que una persona que ya tiene 5 o 10 años de graduado lo hagamos otra vez atractivo el mercado y lo vamos a reconvertir ¿qué es esa reconversión? vamos a capacitar y certificar y desarrollar competencias muy específicas que el mercado necesita para que esa persona pueda ser otra vez atractivo y genere valor a la empresa rápidamente a eso le damos la reconversión también tenemos ahí el centro internacional de idiomas que curiosamente puede parecer algo sencillo pero una gran barrera de las empresas para innovar es el idioma es decir el poder comunicar con un proveedor con un productor simplemente en inglés es un reto en México y o digamos entonces cuando hacemos reconversiones que tenemos varias reconversiones en marcha con distintas empresas en México entre la reconversión les digo en todas en el inglés no me a reconvertir a este porque no tenemos un programa de reconversión que le llamamos program manager alguien que sea program manager tú puedes ser contador público licenciado en comunicación puede ser ingeniero puede ser la profesión que tú quieras cuando estás en una empresa la habilidad de ser program manager es cotizadísima si yo tengo tres candidatos a contratar los tres compartidos pero uno tiene una certificación en program manager las empresas están agarrando a ellos entonces ¿qué es lo que hacemos? preparamos una reconversión a program manager que estamos ofreciendo al mercado y entre ellas viene el inglés y lo que hacemos simplemente es subir de un nivel A2 a un B1 esa es una clasificación europea que equivale a subir en TOEFL de 520 a 580 una persona que ya tiene un nivel B2 o un 550 y ese program manager es parte de su servicio todo eso hacemos en el centro de formación y desarrollo aquí en la universidad de toda la mano Muy bien muchísimas gracias Mauricio y para terminar nos preguntan varias personas ¿cómo pueden ampliar sus conocimientos sobre este tema? nos preguntan si hay libros que puedas recomendarles en este momento para el tema de innovación en general y para hacer el mapa competitivo en específico algo que nos puedas decir claro que sí para mí es mi libro de cabecera y es mi autor de cabecera desgraciadamente ya murió y es Clayton Christensen él escribió tres libros que son la joya de la innovación uno el primer libro es se llama The Innovators Dilemma ahí lo que hace es meterte miedo en cuanto a lo que pasará si no innovas está buenísimo esa parte luego el segundo libro se llama The Innovators Solution ahí te explica el cómo puedes innovar qué herramientas qué procesos Clayton Christensen es el que acuñó el término Disruption o la innovación disruptiva y luego escribió un tercer libro que se llama Seeing What is Next ese libro es puros ejemplos puros casos reales de empresas de cómo aplicaron sus procesos de innovación para hacer los días quieren empezar nada más para abrir boca leer esos tres libros se los recomiendo fuertemente el autor repito es Clayton Christensen el libro es The Innovators Dilemma el segundo es The Innovators Solution y el tercero es Seeing What is Next eso se los recomiendo y ya en segundo punto se pueden echar el de Blue Ocean de Kim y Maboon Kim es un coreano y Maboon es una mujer leana que habla de lo que es el creo que con esos dos libros tienen tarea para poder entender y aterrizar sus para un rato claro que sí pues muchísimas gracias Mauricio la verdad es que aprendimos mucho en este webinar hay muchísimas felicitaciones en los comentarios para ti todo estuvo muy muy claro con esta con esto llegamos al final de nuestro webinar Sem Innovación como Herramienta para la Competitividad a todos me gustaría recordarles que en un par de horas van a recibir la repetición de este webinar en donde podrán ver la presentación de Mauricio les dejaremos también su contacto y me gustaría agradecer a todos y todas por acompañarnos el día de hoy pueden ver en su pantalla el próximo actividad la próxima actividad que tendremos que será una mentoría con Facebook específicamente sobre el tema de Messenger entonces todas las dudas que tengan sobre Messenger nos las va a contestar nuestra experta en Facebook Laura Ugalde ella va a dar una pequeña sesión de 15 minutos sobre el tema de Messenger y después estará recibiendo todas sus preguntas les recomendamos aprovechar esta oportunidad y aprender a usar mejor las herramientas digitales pues para poder usarlas a favor de nuestro emprendimiento y bueno con esto cerramos muchísimas gracias Mauricio Durán Vidal que es director del Centro de Formación y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Guadalajara gracias también a la universidad por ayudarnos a impartir a traer este contenido a la comunidad de ASEM Mauricio de algunas palabras a una reflexión final que quieras hacer bueno pues yo creo que si es muy importante que a la luz de esta de este modelo de innovación la realidad que nos está ahorita a la que nos estamos enfrentando yo les aseguro que busquen la manera que en lugar de que sea una amenaza sea una oportunidad la manera de hacerlo es viendo hacia nuestras competencias y viendo cómo esas competencias se pueden aplicar en el segmento que están o en otros pero si hay que ser proactivos en ver esta situación como una oportunidad más que una manera Muy bien Muchísimas gracias Mauricio por esta reflexión y gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy en un momento más recibirán la repetición de este contenido gracias a todos y todas por acompañarnos nos vemos en el siguiente contenido webinar ASEM Muchísimas gracias hasta luego Gracias a todos buenos días Bye